Yo les platico que el narcotraficante Eduardo N., exlíder del cártel de los Arellano Félix, se irá recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano. En una audiencia virtual, un juez le dictó autodeformal prisión por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Cabe recordar que el doctor fue deportado la semana pasada apenas de Estados Unidos, donde pasó los últimos 13 años en una prisión de Pensilvania.